Sábado 9 de noviembre. Sábado 9 de noviembre. Llega la noche más tenebrosa. Llega la noche más tenebrosa. Presentamos fiesta de disfraces. Halloween. 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 Fiesta de disfraces. Halloween. Sí, elegí tu mejor disfraz y vení que vas a participar por muchos premios, regalos y más. Sábado 9 de noviembre en Ibira, el lugar elegido para tu diversión. Fiesta de disfraces. Libertad. Además, recibimos a los participantes del vigésimo octavo encuentro del movimiento. No te lo pierdas. Fiesta de disfraces. Libertad. Versión Halloween. La fiesta donde todos estarán. Amigos, gente, diversión. Toda la fuerza de sonido mix. No te lo pierdas. Fiesta de disfraces. Libertad. Toda la noche rompemos. Anticipadas de 100 pesos. Conseguir a tuya con los RRPP del evento. Ibira. Salón de eventos. Ruta 12 kilómetro 1598. Acceso a libertad. Misiones. Fiesta de disfraces. Libertad. Ritmo. Versión Halloween. ¿Te gusta ese espacio?